Vamos a irnos ahora a Pokémon edición roja Y bueno, vamos a, como dije en la parte del episodio anterior, vamos a ir a Aquí, a Cida Fuchsia por el mar Por el mar, quien vive la piña debajo del mar Bob Esponja Bueno, vamos a ver Vamos a ver Tío Vamos a ver Utilizó repelente, genial Y la bicicleta para ahí abajo Y lo bueno es que aquí no hay la casa que llega bien al Pokémon rojo Hostia, mira ahí Vamos a enfrentarnos a todos, que necesitamos entrenar ahora más que nunca Es que nunca más, porque necesitamos entrenar ahora más que nunca ya Porque ya Y bueno, hoy vengo a A explicaros Cómo se puede cambiar el estado de ADN en un momento solo un segundo Tú, por ejemplo, estás muy feliz Ahora estás muy triste Triste, feliz, triste Y ahora todo ha seguido Feliz la polla Es criminal esto Feliz, triste Estados de ANIME en un segundo Te tienes el asustado El Breaking Dance El crucerito Te va a tener una defensa que me va a cagar Necesito buenos Pokémon Necesito buenos Pokémon Otro más Y lo que me mola del episodio interior fue esto Tengo lupa A ver, huela, huela Estoy controlando con una mano porque la otra está en el teclado Dándole a luchar Interesante Bueno A ver Mabusha Me quiero mi Mabusha Hola ya Hola ya Joder macho Pero para que huelas tanto Mi puta Aleluya 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 Bueno Tanto expirar a ir así Y da Bueno, hombre No Hijo de puta No para de volar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No, hijo de prostituta Ya está Ya lo vencí Ya es que me estito todo aquí Puedo haber quedado un poco más para arriba Y bueno Vamos a Poner a Me he fumado Un porro ¿No te gusta este formulón? Mola, eh Mira que alerón Mira que alerón, eh Más guapo Qué motor Horsair Cuidado con el Horsair Me cago en los putos caballitos de mar Hay un caballito de mar No miro una mierda Sí, pero bueno Mira Pun No, ataque rápido Joder Y lo gana Es que esto ya es la polla, eh Joder Y voy a utilizar a Joder Tengo un montón de los dos entendidos para que quede Bien Mucho Quede bien Sí Y bueno, pues ya le bajo los sonidos para que quede guay Que quede bonito Que quede Si, nena Si, nena Me gusta la maria, tío No me gustan las mujeres Mamma mía Oh yeah It's a good time Oh yeah, Mario Mamma mía Here we go Oh yeah I am like a princess Yeah Yo ahora para que me pongo a hablar en inglés, tío Porque me pongo a hablar inglés Chies Hey Pfft 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 Mi poli poli World Segur E Well 30 Y Well 30 Pero mamá Si es una fiesta Callate Cállate Joder Pfft I S I I iiii tocado una vez ya me di tres yo me di tres veces me di tres veces porque me trata así usted porque me trata usted así porque me trata usted así coño ya que has dicho que has dicho bueno bueno da igual pocultín pero me quiere subir de nivel pistacho de los cojones a ver hostia le acabo de meter una hostia a ver voy a probar una cosa Rayourour, a ver si voy a utilizar Rayourour no, placase aquel no es como este aquel tenía Rayourour y un cuncia más con Rayourour hostia si no con Diego es un puto huevo Rayourour, yo me acuerdo que se lo prendiera a un Seileo en el Pokémon Rubí no suena a Seileo o Seileo, o eso el que evoluciona a Wolverine al final, si a Wild Lord, no a Wolverine, la foca está gorda monumental y monumental, la foca es monumental que pasa, que te pasa a ti, que me cago en Dios pero como cojones me vio desde ahí arriba estas aguas son traicioneras vale, eso como dije ya está, ya le gané esta es un volante de un Fórmulo 1 no, no m no, no se, como no ser capaz de vencerlo es que ya, es que ya me cago en la puta coño Hombre, llevo 20 putos niveles, eh, me cago en la puta Como no lo venzo, me cago en la puta Ya llevamos 8 minutos 8 minutos 8 minutos Pero por qué me haces esto, tío Tío, por qué grabas Pokémon Si dijiste que no te gustaba Yo dije que no me gustaron Dije que los nuevos Pokémon No me gustan solo los viejos Soy un fan de los clásicos Fuegos de la Gameboy Soy un Gameboy... Gameboy Cero De los cojones Sí, me gustan los juegos de Gameboy Soy un máximo... Máximo de Game... Ya me voy Que me voy Bueno, Dios Gayboy Es la Gayboy No trollboy A mí me gustaría verías que ha doy Forzene Hay que burla ¡Eh, eh, 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 me burla! Tengo aquí unos auriculares, si no os escucháis el po... ¡Hijo de puta, coño! ¡Yo no me ataca! ¡Joder! Ahora sí, ¿eh? ¡Ves! 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 ¡Qué pasa! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 ¡Ataque ahora! ¡Ataque a la...! ¡Joder, coño! ¡Que le llevo 21 putos niveles y no lo vences! ¡Que manco, coño! ¡Jejeje! 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 ¡Cuatro! ¡Una tecnología de gays! ¡Oh! ¡Eso me gusta! ¡Me lo dará así, ya no! ¡Jejeje! 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 ¡Con Fórmula 1! ¡Jejeje! ¡Fórmula 1! ¡Jejeje! ¡Y viene! ¡Y viene el torbellino! ¡Pero por qué putas me fallas! ¡Por qué lo has hecho! ¡Jejeje! 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 Bueno, ya estoy aquí Y te mentí por gilipollas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo, fijándome aquí que está la pantalla No, me cago en la puta, coño, ya Y ya está, y ya está Y ya está, y te callas Y te callas Bueno, ya está, que me pasa la puta olla Tiene dos pokémoncillos O sea, o sea, súper pija Ya, o sea, ya sabes que es súper O sea, yo aquí soy súper mega raro Y súper chachi Ya, súper chachi Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Vámonos a Sara Y nos compremos una par de chaquecitas Ahí, súper fijas ¿Qué dices? Cállate, a mí me gustan las chuches Sí, sí, ve usted El gobierno está trabajando en un plan de solvencia Muy superior a su esposa A ver, me cago en la puta Un seeking de los cojones Y le acabo de dar un megapuño Sí, sí, esto a España le vendría bien un megapuño Pero en la cabeza Porque, ay, 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 dame veneno Sí, sí Sí, sí, yo soy Rajoy Sí, sí, las chuches Rajoy, dame chuches, por Dios Dame chuches ¿Qué cobras más que yo? Hijo de puta Y de zapatero, de los cojones También, tú también Cago en Dios, putos políticos de mierda Que es como la... ¡Hijos de puta! Vuelve a venir el tío Oye, pero las políticas No es una democracia, bla, bla, bla Que me chupes el pene, coño Que me chupes el puto prepucio A ver si lo intentemos ya A ver, a ver, a ver, a ver Que me la suda, ya Todo, coño, ya Esto me parece al manje, ya Me parece al manje Tengo que dejar de ver vídeos del manje Que me afecta mucho a la cabeza, coño, ya ¿Pero qué querés todo? Quédate bien, ¿qué ves? ¿Qué pasa? ¡Lanzo a un gordo! ¡Adelante, gordo! Con fuerza, que tienes un montón de ataques Bueno Te deja frito y te deja cosío Ay, no puedo más Ay, no puedo más Mami, mare Ay Le utilizo... No, te invito a ir con la pistola de agua ¿En serio? ¡Eres pesadito con la pistola de agua, hombre! ¿Eres pesadito? ¿A qué sí, Arceus? ¡Háblame, Arceus! ¿A qué sí? ¡Arceus, háblame! ¡Ah, soy un Arceus! ¡Ja, ja, ja! Que te calles, culipollas Arceus, Arqueus O tu puta madre O Arqueus por ser arcaico Es un arcaico Es un normal y frotraisco Es un barroco y un marroquí Me cago en la puta Ya, hostia, estoy aquí Con una cámara delante Grabándome ¿Por qué te has subido a un... ¡Pokeman! ¿No sabes grabar? No Me gusta más ir en una lancha O un yate de lujo Ah, aquí se la te gusta Que yo haga sí La, la, la La, 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 la La, 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 la Es que me quito con los cojones hoy Precisión Aparte de las pocas que tiene ¡La quieren quitar! Que no es así, no entiendo yo No entiendo yo qué pasa aquí Que me cago en la puta coño ya Que yo quiero subir en iré aquí A uno cuantos Pokémon ¡Pokeman! ¡Dale a Pokémon! ¿Ya tú sabes Pokémon? ¿Ya tú sabes? ¿Ya tú sabes? ¡Ya tú sabes! Y los vente como nada Bob Esponja, déjame tranquilo Bob Esponja Tengo a Bob Esponja Y un caballito de mar Tocamelotas Se aparece de nuevo ¿Pero por qué hay caballitos de la Tocamelotas? Joder ¿Por qué quiero saber Do menos a una puta morra ¿Qué cojones de meter estas cosas? Jajaja Jajaja ¡Tío! ¡Tío! ¡Hostia, botella de Pringles! ¡Tío! ¡Tío! Bueno, ya está. Ya acabó la tontería. Voy a ser un chico serio. Un chico muy serio. A ver, que no estoy haciendo caso a la pantalla. Pero, ¿por qué cojones me fallan tanto los Megapurio? ¡Coño! ¿Por qué me fallan tanto? ¡Ahora te ataque! ¡Ahora te ataque! ¡Por qué no le... ¡Ay, te acabo de hacer tenaza! ¡TENASA! ¡Ay, no, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Me acabo de hacer tenaza, güey! ¡Me acaban de hacer! ¡No! ¡Me caigo en tu puta madre! ¡Me caigo en tu pinche madre, güey! ¡Ay, qué pinche naco! ¡Cállate! ¡Ah, no es un pinche güey! ¡Ay, mis fans de México son muy chingones! ¡Son muy, muy, muy chungos! ¡Son muy chungos! Voy a lanzarle a los LORES. Ya que el mío tiene mucho ataque y él tiene mucha defensa, pues, compactamos. Es como si fuera un ataque normal. Le voy a hacer un ataque normal. Él le hizo un ataque normal, ¿ves? ¡Ah! Esta vez fallaste, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y bueno, pues, son las cosas así de la vida naturales y de nuestras escenas. Son cosas, 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 cosas de mi corazón, cosas de mi corazón. ¡Ah! 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 ¡Me gustan las salchichas! ¿Por qué cojones te vas? Las Islas Espuma son una fácil salida ¡Oh, que sí, tío! Estoy orgulloso de haberte conocido ¿Pero qué cojones me quieres estar diciendo, tío? ¡Tío Johnny! ¡Me siento las piernas, Dios mío! ¡Me siento las piernas! ¿Pero qué me estás contando, Dios mío? ¡Dios mío, atácale, Johnny! ¡Gracias por atacarle, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, no lo vences! ¡Pero eres un manco, hijo de puta! ¡No lo atacas, no lo atacas! ¡Utilízale rapidez, por Dios! ¡Utilízale rapidez! ¡Rápidez, no mames! ¡No mames más! ¡Ay, no mames! ¿Pero qué cojones estás haciendo? ¿Pero qué cojones estás haciendo, güey? ¡Estás poniendo a los pinches Pokémon ahí arriba, en lo alto! ¡Ay, los pinches Pokémones! ¡Los pinches, pinches putos Pokémones! ¡Los pinches putos Pokémones! ¡A mí me gusta ser así de México! Y, ¿sabes? Yo soy... En realidad soy mexicano, pero bueno... Me veo en la piel de un español. Y esas cosas, tío, chingones. Muy bonitas y muy lindas, así... ¡Me cago en la pantalla! ¡Uy, tu puta madre! Esto me salió muy español, güey. ¡Jajaja! ¡Y ahora me sale muy mexicano! ¡Me cago en tu puta, pinche madre! ¡Hijo de puta, eres un joto, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me retarde! ¡Me cago en... ¡Me cago en el rojo! Ya no hay nadie en el mar. ¡Con todo se ha acabado! ¡Yo digo adiós!